La persona que va a cantarnos, a participar, es muy especial. Seguro que lo vamos a pasar muy bien con ella, porque hace unas interpretaciones muy, muy suyas. Y una vez termine la próxima cantante o participante, haremos una breve pausa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ella es Julia Romero. Venga, fenómeno, Julia. Julia, recoge el micrófono que lo tienes aquí. Sinceramente te echábamos en falta, ¿eh? Y yo también. Y hasta que no te hemos visto entrar, no hemos respirado. Gracias, Julia, por venir. Y ahora dile aquí a los amiguetes la canción que vas a cantar. Pues piensa en mí de Luz que sal. Perfecto. ¡Un aplauso para Julia! Si tienes un hondo de pensar, Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Tu palmo la boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. Piensa en mí, cuando llores, también piensa en mí. Para nada, para nada me sirve sin ti. Bueno.